¿Qué pasa? Vengo a hablar con el señor Germán. No está, Lolita. ¡Fernanda! ¡Qué sorpresa! Cuéntame, ¿en qué te podemos ayudar? Vine a buscar a tu papá, pero como no está, mejor me voy. ¿Pero por qué no pasa si lo esperas? Mira, Rafa y yo podemos interrumpir un momento en lo que estábamos haciendo. No, no, yo no tengo nada que hablar con Fernanda. Además, tú y yo estábamos ocupados, ¿no? Bueno, no los interrumpo más. Por favor, dile a don Germán que pasé a verlo. Con permiso. Fernanda, Fernanda. ¿Te vas a ir sin camisa? Rafa, si la buscas, ahora vas a hacer que se crezca más y te lo digo como amiga. Tranquilo que ya tengo muy claro que la quieres a ella. Rafa, yo insistí contigo porque vales la pena y si me dices que ella también no vale. Entonces, ve. Tienes razón. Tengo que rescatar algo de mi dignidad. Bien, entonces brindemos por eso. ¿Qué pasó, mi Fer? Dime, ¿cómo te fue con el señor Gallardo? No estaba. ¿No era urgente? ¿Y por qué no lo esperaste? Me recibió su hija Isabela con Rafael. Sin camisa. No, no me digas eso. ¿Tan pronto regresaron esos dos? Conociendo a Rafael, seguramente le dijo alguna mentira para que lo perdonara. Qué rápido se olvidó de mí, ¿no? No, a ver. Suelta que te vas a lastimar. Tú pusiste mucho de tu parte para que te mandara al diablo. Pero a ver, si es cierto que no quieres nada con Rafa porque es toscano, ¿qué más te da? No debería, Luis, pero... pero me duele. Y por si fuera poco, las cosas en el nuevo amanecer van tan mal. Bueno, lo de Rafael lo entiendo, pero que tengas de enemiga a Juana o a Ana, eso es lamentable. No, 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 no. O sea, no es mi enemiga, es... Mira, incluso tal vez sea mejor que estemos separadas porque así Octavio no la va a relacionar conmigo y no la va a andar buscando. Fernanda, se fue pensando que yo estaba ahí con Isa en plan amoroso. ¿Y no? No. No quiero caer en el juego de consolarme con ella si no puedo estar con Fernanda. De acuerdo. Pero debiste aclarar ese malentendido. Bueno, pero no pude, David, se fue. Y sí, deberá de valerme lo que Fernanda piense, pero me sentí mal que pensara eso.